Así deben ser las carreras hasta el final de la temporada, bien apretadas y con cuatro opciones o más disponibles para ver quién es el ganador final de esta contienda. Vamos a ver lo que han dicho en estas últimas horas los pilotos de Ferrari, el equipo ganador de este gran premio. Bienvenidos a XM's Team y bienvenidas a la XF News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumocitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. Charles Leclerc ha admitido que no puede ocultar su decepción después de verse obligado a desempeñar un papel secundario frente al ganador de la carrera del gran premio de Singapur, Carlos Sainz. Pero claro, si Carlos Sainz en muchísimas ocasiones ha desempeñado este papel y no ha dicho nada, ¿por qué por hacerlo solo una vez? Charles Leclerc le molesta tanto. Esto se tiene que hablar. Desde la primera vuelta, el único objetivo de la carrera de Leclerc parece ser proteger a Carlos Sainz y él accedió a bajar el ritmo para aumentar la diferencia con su compañero de equipo y el resto de la parrilla. Pero para un piloto que muchos habrían considerado el piloto número uno del equipo el año pasado, en un descenso vergonzoso de Leclerc que últimamente ha sido superado por Carlos Sainz, la noche de Leclerc ha ido de mal en peor. Ya que aceptó reducir la velocidad y luego sufrió una terrible parada en boxes cuando Ferrari intentó una doble parada bajo coche de seguridad. Y al final, Leclerc terminó cuarto, un lugar arriba después de la caída de Jean Russell. Pero incluso con la victoria de Carlos Sainz, Leclerc no puede ocultar su decepción. Significa mucho, ha dicho Leclerc a Sky Sports, sobre impedir la temporada invicta de Red Bull, especialmente con todo el trabajo duro que hemos realizado en una pista de alta carga aerodinámica. Es increíble, pero claro, no puedes ocultar mi decepción, porque por mi parte desearía haber obtenido un mejor resultado hoy. Pero al final, me tocaría haber hecho un mejor trabajo ayer. Sabemos que es así en Singapur, y lo logramos. Gestionamos la carrera perfectamente y Carlos Sainz consiguió una victoria, lo que es un punto positivo para este año después de todo el trabajo duro. Y es una recompensa al duro trabajo del equipo. Pero fue el fracaso de Leclerc el sábado lo que más le frustró, admitiendo que estaba a la defensiva durante todo este gran premio. Y sabía que esta carrera iba a ser difícil para mí desde el principio. Se trataba de intentar proteger a Carlos Sainz para poder detenerme antes que él y dejar un espacio. Luego tuvimos un coche de seguridad, así que tuvimos que hacer una doble parada. Tenía tráfico para salir, así que perdí tres posiciones. Fui segundo y quinto después de eso. Entonces, eso nos pone un poco a la defensiva. Tuve problemas para reiniciar con los neumáticos y el tráfico general después de eso. Supe que iba a ser una buena carrera a partir de este momento. Ha dicho Charles Leclerc. Charles Leclerc realizó un adelantamiento crucial sobre Joe Russell al principio de la carrera en Singapur. Y a partir de ahí, Ferrari tuvo el control. Y pudo intentar estratégicamente mantener a la competencia detrás y ayudar a Carlos Sainz a conseguir la victoria que ha conseguido. Y Leclerc nos ha contado su carrera. En realidad, cambié de opinión esta mañana muy tarde para asegurarme de que tenía todas las posibilidades de estar delante de Joe Russell. Sabía que esto iba a ser crítico para todos. Para mí y para el equipo en general, estar por delante de Joe Russell en la primera vuelta significaba que entonces habría sido más fácil abrir hueco para que yo entrara en boxes antes que Carlos y me mantuviera en el segundo puesto. Sin el coche de seguridad. Y para que él también mantuviera ese primer puesto. Así que fue beneficioso para los dos. Y es lo que ha dicho Charles Leclerc. Carlos Sainz obtuvo una victoria muy controlada, muy estratégica en las calles de Marina Bay. Pero nunca disfrutó, digamos, de una gran ventaja ya que mantuvo intencionalmente su ritmo bajo en todo momento. Sainz llegó a la línea de meta con sus compañeros de podio, Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes. Habiendo liderado el cuarteto líder, incluido Joe Russell. Pero él se fue contra los muros, soportando toda la presión que esto aplicaba. Al principio de la carrera, Sainz también había mantenido la cabeza mientras conducía en cabeza justo por delante de Russell. Antes de que el piloto de Mercedes entrara a boxes para jugar con los neumáticos medios durante un virtual septicar. Y si bien Sainz nunca abrió una brecha genuina sobre los autos que le perseguían, el español ha revelado que su ritmo era relativamente tranquilo y fue completamente intencional. Controlando la dispersión del campo e impidió que se abrieran opciones estratégicas para los pilotos rivales. Y al mismo tiempo garantizaba que pudiera hacer una carrera de una sola parada. Dados nuestras limitaciones con el desgaste y la degradación de los neumáticos, se trataba de gestionar el comienzo de cada Steam para asegurarnos de llegar a la vuelta objetivo que queríamos hacer con cada compuesto. Obviamente el coche de seguridad nos obliga a entrar en boxes incluso antes de lo que queremos y sabía que iba a ser una velocidad larga con los duros. Sainz dijo que dejó Russell y Mazda de Norris que siguieran detrás de él como una estrategia intencional. Primero para evitar que Russell hiciera una apuesta estratégica, lo cual resultó inútil, y para darle a Norris una ayuda defensiva que también lo ayudó a mantenerse por delante del dúo de Mercedes. Tuve que hacer que Russell redujera la velocidad y no darle la oportunidad de tener un coche de seguridad o neumáticos medios y funcionó a la perfección. Y al final estuvo bastante apretado pero le dimos alando un poco de DRS para ayudarlo y al final pues conseguimos ganar. Y a pesar de estar bajo mucha presión en todo momento, Sainz reveló que siempre se había sentido en pleno control. Incluso durante las dramáticas vueltas finales cuando los pilotos de Mercedes aumentaban la presión con neumáticos aún más frescos y Carlos Sainz dijo Para ser honesto, me sentí bajo control. Siempre sentí que tenía el espacio mental y el ritmo para hacer lo que yo quisiera. Y no voy a mentir, estás bajo mucha presión y obviamente estás muy cerca de cometer cualquier tipo de error. Pero me sentí bajo control. Sentí que podía arreglarme y lo logramos. Esa es una gran sensación y estoy en la luna en este momento, después de conseguir su primera victoria en 2023 y la segunda para Ferrari en lo que ha sido una actuación completamente controlada en la que Carlos Sainz siempre había tenido la medida de su compañero de equipo Charles Leclerc. Sainz también aprovechó para elogiar a su equipo por su notable cambio tras las dificultades al principio de la temporada y un fin de semana increíble. Quiero agradecer a todos los miembros de Ferrari por hacer este gran esfuerzo para dar la vuelta y lograr esta temporada después de un comienzo complicado. Pero ahora logramos el fin de semana. Clavamos la carrera. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lo hicimos perfectamente y trajimos a casa una victoria de la que estoy seguro de que toda Italia y Ferrari están orgullosos y felices hoy. La victoria le consolida a Sainz en la quinta posición del campeonato de pilotos 19 puntos por delante de Charles Leclerc. Todos sabemos que Carlos Sainz es un piloto que destaca aparte de su consistencia por ser un piloto que hace muy buenas segundas partes de las temporadas. Y este fin de semana lo ha demostrado siendo uno impecable del madrileño en este fin de semana. Un rendimiento incontestable desde la jornada del viernes confirmándolo ayer en la proposición y un triunfo magnífico a base de gestión y estrategia esta tarde. Sin lugar a dudas, el piloto de esta semana. Ya dicho esto, me siento genial. Ha sido un fin de semana increíble gracias a mi equipo y he hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta a la situación del comienzo de la carrera. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer hoy y nos vamos con una victoria que le ha dado a Ferrari un motivo para estar orgullosos. Se trataba de minimizar nuestras limitaciones con los neumáticos y la degradación y tenía que alcanzar un objetivo por vuelta con cada neumático y parar tan pronto también me ha obligado a bajar dicho ritmo. Dar el DRS a Landon Norris ha sido la clave. Tenía el control y la tranquilidad en todo momento para conseguir esta victoria, dice Carlos Sainz.